¡Ay, señor! Buenas tardes, amigos. Yo no sé en qué momento usted va a estar viendo este video, pero yo necesito sacarme esto del pecho. Ustedes saben que mi vida literal es YouTube. Ahora es como quien dice que yo salgo a trabajar fuera de casa. YouTube ha sido mi ingreso por un tiempo, por si usted no lo sabe, porque yo sé que tengo gente en mis redes sociales que no tienen conocimiento de esto y a veces no entienden los posts que yo pongo en Facebook, en Instagram, tarara, tarara. Ok, a lo que vinimos. Yo quería hablar de este tema porque, honestamente, yo no contesto mucho a los inbox de Facebook. Si usted es una de las personas que me escriben en Facebook, quiero que sepa que no es que lo ignoro, es que a veces me escriben tanto que si te respondo en una ocasión a ti y sigo contestando a los demás, siguen enviando mensajes en ocasiones y pierdo los mensajes o... No sé, no sé explicarles. La cuestión es que pierdo muchos mensajes. En Instagram me escriben bastante y ahí sí respondo bastante rápido porque el flujo de gente no lo tengo tanto en Instagram como en Facebook. Como la gente se da cuenta de cosas que realmente no tienen sentido o lo enlazan tan mal que pueden llegar a pensar algo negativo. O sea, y esto pasa también en las familias porque las familias es como los amigos y yo me voy a buscar un chinche con esto, pero a mí no me importa. Lo que son las amigas y los amigos y los familiares de uno más cercano. No tan muy rápido. Cuando tú estás gorda, cuando tú estás bien fea, cuando tienes... En mi caso, que yo tengo mucho gusto, pues yo cuando estoy en un sobrepeso bien grande, pues eso, mis senos tienden a crecer muchísimo más. La gente se da cuenta mucho de cuando tú te pones bien fea, cuando tú no te arreglas y de hecho te lo dice. O sea, la gente no tiene ni siquiera vergüenza y te lo dice como si uno no tuviera espejo. Yo por mucho tiempo tuve espejos en mi casa, todavía los tengo y yo sé que en ese momento dado yo no me arreglaba, yo no me vestía, yo andaba literalmente con la misma ropa, me bañaba porque no había más remedio, porque estaba pasando por una depresión, porque esa depresión me duró mucho tiempo y los familiares míos cercanos saben que la pérdida de mi hija fue una pérdida muy dolorosa y que los meses de diciembre, de navidad, para mí son unos meses muy, muy fuertes porque vienen los recuerdos y todo eso. No me pude gozar mi hija, pasaron tantas cosas que probablemente tú has perdido un hijo, un familiar tuyo, has perdido un hijo y sigue su vida normal. Yo sé que mi vida normal, pero simplemente a mí me afectó demasiado y me duele tanto y me da tanto coraje cuando una persona, o sea, se da cuenta, sí, ellos se dan cuenta que ahora tú subes muchas fotos en Facebook, se dan cuenta que ahora tú usas el pantalón más corto de como lo usaba anteriormente, sí, porque ahora yo me siento más segura de mí misma, no es que bajarle peso necesariamente te hace sentir más segura de ti, tú puedes ser gordita y sentirte segura y sentirte amada, pero si tú no lo sientes y tú crees que tú necesitas cambiar por ti, porque te da la gana, porque tú quieres y porque tú puedes, pues ¿por qué no? Obviamente, con el sobrepeso que yo tenía, yo no me iba a poner un pantalón como los que yo me pongo ahora, que by the way, no es que yo estoy enseñando nada, simplemente me siento mucho más cómoda con ellos puestos. Damos cuenta de las cosas positivas, porque en lugar de, si tú eres un familiar mío, porque en lugar de decirme, ay Dios mío, que si, que tú te crees enseñando cuerpo, enseñando esto, enseñando lo otro, ¿por qué mejor no me dices, Zulimar, wow, qué bien te ves? Porque es la misma familia la que te criticaba cuando tú estabas bien gorda, cuando estabas horrible, que yo no me peinaba ni siquiera, que tenía mi pelo podrido literalmente partido, porque yo me lavaba la cabeza y me hacía un moño con el pelo mojado, totalmente descuidaba, no me sacaba ni las cejas, no me arreglaba para nada, ahí todo el mundo se daba cuenta, todo el mundo se daba cuenta y todo el mundo me decía rápido, Zulimar esto, Zulimar aquello, todo negativo by the way. Pero entonces uno baja 50 libras, porque he logrado bajar 50 libras y me siento súper orgullosa de eso, no solamente por mí, por mi familia, sino porque me siento muy, muy feliz. No estoy enamorado de nadie, no tengo un amante, como han dicho. Dese cuenta que la gente sí baja de peso y que sí se siente sexy para uno, porque me da la gana, porque quiero, porque no soy Zuleika Rivera como alguien me dijo, claro que no lo soy. No lo soy. Yo lo sé porque yo tengo un espejo y después de tener cuatro embarazos, yo sé que mi cuerpo jamás va a ser el mismo de cuando yo tenía, no sé, 15 años. No estoy esperando que nadie me diga nada positivo con este video. Simplemente es que no hace, como que no concuerda. Me dices todo lo negativo, pero entonces cuando hago algo por mí, por mi familia, porque obviamente si mamá no está bien, la casa no va a estar bien. Entonces, si tienen alguna duda de si algo ha fallado en nuestro matrimonio, llamen a mi esposo, el número de él es público, porque él tiene negocio aquí en Puerto Rico, y él les puede decir si realmente hay algo que está fallando. Al contrario de estar fallando, ha mejorado. Se los aseguro, a buen entendedor, pocas palabras bastan. Si no va a decir nada bueno, no diga nada malo. Y si usted quiere decir cosas malas porque simplemente usted es así, ahorreselo. Este video va para amigos, familias y suscriptores. Dense cuenta también de las cosas positivas, porque se dan cuenta, demasiada cuenta, de las cosas negativas, para lo que a ustedes les conviene. Pero esos mismos que me decían que yo era una gorda asquerosa, que me veía muy fea, que yo era joven, que mi marido me iba a dejar, ¿no se dieron cuenta que era que yo estaba en una depresión? No, no. Ahora es que yo estoy lucía, según ellos. Yo no estoy lucía. Yo estoy orgullosa de todo lo que yo he podido bajar de peso. Por eso voy a hacer un cuero, pues, pónganme en la lista que ustedes quieran.